Y hoy que estoy tan despiadadamente solo Hoy que juegas fuegos para ver si me amas Hoy que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura de mi amor Linda hoy te pido que me des respiro Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busque en otro Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Y los girasoles que sembré en tu vida Te parece hoy que no eran tan bonitos Las conversaciones y el espagueti Todo lo que fuimos nada vale ya Los hijos que nunca ya vendrán contigo Deja de alargar esta muerte tan lenta Deja de decir que ya no sientes nada Ya lo sé Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busque en otro Que no eres algo que, tanto yo amé No te me Hmmm No te me